A la hora de hacerse con un vehículo de renting son muchos los particulares y empresas que se están decantando por vehículos eléctricos y es que esta fórmula de movilidad se está consolidando como la de mayor éxito para ponerse al volante de un vehículo de cero emisiones sin necesidad de realizar un gran desembolso. Entre las dudas más frecuentes se encuentra la de las ayudas y de si el renting puede beneficiarse de ellas. La respuesta es sí, ya que actualmente el plan MOVES III ofrece ayudas a los particulares, autónomos y empresas para el renting de un vehículo eléctrico, siempre y cuando, eso sí, el contrato tenga una duración de al menos dos años. En este caso puede recibir una subvención que variará entre los 1.700 y los 7.000 euros. Todo dependerá de quién sea el beneficiario y del tipo de vehículo. Otro de los interrogantes más frecuentes es si estos vehículos tienen suficiente autonomía para moverse a diario. A grandes rasgos, un vehículo eléctrico puede circular entre 100 y 500 kilómetros de media con una sola carga, aunque todo depende del tamaño del modelo y la capacidad de su batería. En líneas generales, el consumo medio de este tipo de vehículos suele estar entre 10 y 25 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Para elegir el vehículo eléctrico perfecto, deberemos tener en cuenta nuestras necesidades y requisitos diarios. Entre las opciones que podemos encontrar en renting están los eléctricos de batería, perfectos para las restricciones en las grandes ciudades, los eléctricos de pila de hidrógeno que precisan de menos recarga, los eléctricos de autonomía extendida que ofrecen una mayor capacidad de batería y finalmente el eléctrico híbrido enchufable que ofrece todas las ventajas de un eléctrico, pero con la tranquilidad de un motor tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias!